Música Vamos a mover los sacones, los sacones a piso en esta noche Y esto sigue, 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 total Música Y esto sigue, 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 señor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y a ver esta vuertecita, esta vuelta, esta vuelta! ¡Vamos a recetar las ruedas, señor! ¡Gracias! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Esa pandera es popular! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Vamos a mis hijos! ¡Gracias! 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 ¡Los van a hacer las palmas y los van a hacer las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Y sacudando los zapateles! ¡A con el Alpito! ¡A con el Alpito! ¡A con el Alpito! A ver, arriba de las palmas, arriba de las palmas en esta noche señores. Mientras Donato no lo renove por ahí. ¡Se está divertido! Y el eco de mis papáres, suena el bonito mi señor. ¡Veo! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se preocupen que esto sigue y sigue! ¡Que le hable la mano a quien nos ha alcanzado! ¡Vaya que está los siete lojitos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Es la bulla de las mujeres! ¡Es la bulla de los hombres! ¡Vaya que está! ¡Vaya que está! ¡Vaya que está! ¡Vaya que está! ¡Arriba la ciudad! ¡Arriba el América, sí señor! ¡Arriba la ciudad! ¡Arriba la ciudad! ¡Arriba la ciudad de Puebla! ¡Arriba la ciudad de Puebla! ¡Arriba el Guerrero! ¡Y arriba Guajaca, sí señor! ¡Arriba la ciudad de Puebla! ¡Gracias!